Bueno, miren, me llegó información porque fue sensacional la presentación que tuvo Toño Cacique el pasado fin de semana en Barichara, Santander. Con una sensacional presentación en el Salón Múltiple de Barichara, Santander, el artista Samario Toño Cacique le puso el sello Caciquista, la celebración del Día del Padre en este territorio colombiano. La presentación de Toño Cacique se extendió por más de dos horas donde los asistentes disfrutaron de este acontecimiento con un inigualable repertorio de éxitos del Cacique de la Junta. Al terminar la presentación, el público agradeció con la voz de Diomedes en la tierra, acompañó al cantante durante un atractivo recorrido por las principales calles de Barichara, donde el artista, a través de emotivas anécdotas, recordó a Diomedes Díaz, siguiendo los consejos de su ídolo musical, no es cantar por cantar, sino llegar al corazón de la gente y quedarse ahí para siempre. Con esta frase, Toño Cacique agradece al público que asistió a su presentación en Barichara, Santander, donde lo quieren de regreso nuevamente para bailar, cantar y disfrutar con su show vallenato caciquista. Así que está el gran Toño Cacique en Barichara, Santander. Avanzamos 5 de la tarde, 6 minutos, 5 o 6 minutos, y aquí está su éxito. Calma, en vivo y contigo a través del canal 12. En el tiempo en que me ponemos a uno a saber, en el tiempo me ponemos un día, ser querido, mi vida. No puedo estar en el tiempo, no puedo estar en el tiempo. Acaboy a la rata. Que vaya tan difícil es vivir sin ti, es por eso no tengo acostumbrado a ti. Se también cuenta de cualquier esquina, por eso deseamos tener la vida. Tomamos la vida así como tú.